Te va a tocar, eso sí Pero, ¿ya sabes lo que me refiero o no sabes lo que me refiero? Sí, 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 sea a lo que te refieres No te preocupes No, yo no Hazme caso, hay veces que es mejor no saber Hay gente que dice... A ver cómo lo puedo explicar Eh... Hostia, ¿cómo lo puedo decir? Palabras, en la boca Fua, es que no lo quiero decir Porque voy a terminar calvo, así que mejor no te lo digo Sí, sí, eso te voy a decir A ver, no te preocupes Luego lo intento explicar yo No te preocupes, te entiendo perfectamente Más que todo es por el tema de... Sí, 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 sí A los chicos no les gusta eso y a mí tampoco Y hay que respetar un poco el ambiente Sí, sí, sí Bueno, ¿por qué parece ese ojo? Bueno, yo hice la pregunta primero Responde usted y yo le respondo No Bueno, ¿qué le parece si le invito a una birra Cuando abro mi negocio? Oye, ya hablamos Ahora me dices que no bebes ¿Estamos hablando de alcohol? Por favor, birra, cerveza, sí ¿Una copa o más copas? Depende de cuánto echarle, pues Le cuesta Pero sí, ya, sí Si es alcohol, yo voy No, me cuesta porque tengo un puto hipo Y me estoy... Sí, sí, concierto, la verdad Eso te voy a decir yo El pobre, el pobre lleva desde que ha entrado con hipo Ya ves, guacho, qué vergüenza Lo asusto, lo asusto, si quieres No te preocupes ¿Qué me vas a asustar a mí? A mí no me asustará la coña Dices tú Ahora que te pones las patas para arriba Haces un crucifico invertido ¿Qué la pasa? Oiga, yo me nos pongo como tres cosas las patas para arriba Así que no le conviene decirle de nuevo Bueno, y si me conviene, ¿qué? ¿Qué le conviene? Oye, ¿de qué está hablando? No, yo no estoy diciendo nada Tú me estás tirando y yo te respondo Yo de qué le estoy tirando, oiga ¿A qué se refiere con que no le conviene? Yo estoy tirando, estoy tirando factos De que no le conviene decirlo de nuevo, ¿por qué? Porque tiene su significado A ver, claro, es que Ajá, y si esa es mi intención, ¿qué pasa? Le saco la shusha ¿Y qué significa eso? Eso concretamente que te parte la cara Ah, vale, vale Ah, sí, sí Sí, sí, sí ¿Está bien saberlo? ¿Está bien saberlo? Entonces no sé Sí, está bien ¿Está en este refierzo? Ajá Vale, pues Hasta luego Chao, chao Chao Chao, concha de tu madre ¿Qué se cree? No sé, pero yo estaba a punto de pegarle cuatro tiros ¿Qué se cree? Sabía que me recuerdo cuando dijo Mi abuelo, mi novia es la carretera Y que no sé qué Me acordé de dos cosas A ver Del que dice My pronouns are U.S.A. Y salen puras águilas Y me he acordado también Del que dice What the fuck is a kilometer? Y empiezan a salen puras águilas de nuevo Como que En mi cabeza Se formó la imagen De la bandera de Estados Unidos Sí, no, no Es un promedio Es un promedio Es que como ¿Cómo vas a decir? Mi novia es la carretera Y mi camión Y acto seguido Va a actuar un poco De manera babosa Pero bueno Yo me relaje un poco ¡Hombres! Yo me relaje un poco Yo me No me he dejado llevar No, déjate llevar Ese es el truco Tu viste que yo le insulté en la cara Sí, sí El problema es que Si yo me dejo llevar Le pego cuatro tiros No, y además Eres el dueño de la tienda Yo no Yo estoy de De ayudante Exactamente ¿Habéis visto lentes? ¿Qué pasó? No, yo estaba viendo los lentes Es cierto que era igual Era el personaje de anime Era igual Era puta igual Pero igual Pero igual Igual lo he que hizo igual Que sí, que sí, que sí Que sí Que sí Yo me he callado la boca ¿Sabes? Porque al final es mi curro Pero Hostia puta Es que eran Clavados ¿Sabes lo gracioso? No tengo instalado Whatsapp He avisado de que me iba a desinstalar Whatsapp Y por lo que sea Me sigue saliendo Que me están mandando Whatsapp No sé, yo nunca tuve Whatsapp Tengo uno que se llama Shisha Y el otro que es la mensajería normal Que me gusta más esa Porque la otra son No tengo chicha De esas Shisha No tengo Shisha Shisha Uy, no he llamado a Simon Se me ha olvidado ¿Se está por dando vueltas o...? Yo lo he visto al principio de la tarde Estábamos los dos en el gimnasio Ahora no sé qué estará haciendo Trabajar, supongo No, no, no Parece que no No toma Y bueno A las 0.30 Pasa Te puedo ver el totem Tan, tan, tan Te puedo vivir en la mejor totem Tienden De tu vida ¿No hicieron, no? Exactamente Pasaré perfecto Si es que soy muy buena ¡Mañana estaré abierto! ¿Cómo? ¿Cómo? Pusiste en un Twitch Mañana estaré abierto ¿Qué? Tú sabes lo que es estar abierto Así como que voy a estar abierto Mañana estaré abierto Le pusiste yo Y estaré hasta la noche Está ¿No entiendes? Sí, sí, sí Pero, pero a ver Si lees el contexto De hecho, si lo lees completo Es peor Mañana estaré abierto Y hoy estaré hasta la noche Aunque andar algo liado O cualquier cosa Solo pregunte ¿Cuánto? Es como algo que dicen Eh, no, pero Pero, pero A ver El contexto El contexto Es No, no, no Déjame decirte Pero hay un meme popular Allá en Chile Sí Que es de un programa Que había de comedia De la noche Donde salía una persona Vestida de las maracas De la acosada musical Sí Ya Contexto Maraca en Chile Significa así como puta Si o no Ella es una maraca Ah Y el caballero ahí le pregunta ¿Cuánto cobra la maraca? No me acordé de eso Te iba a poner eso Pero nadie me lo va a entender A ver, ¿quién han puesto? Uh ¿Qué te respondió? Tengo fans eso ¿Qué? Tengo fans Es de esos Yo soy tu fan Te voy a hacer una fan base La poner Zero Lovers Hostia Eh Buen nombre El que me decidieron poner, ¿eh? ¿Cuál? ¿Vuelvo a decir el nombre? Ah, no ¿Vuelvo a decir el nombre? ¿Que has decidido? No, no, no También no sé Nadie sabrá si se refiere A que tengo Cero O que es de Cero Perfecto Lo voy a poner A lo mejor no A ver, ¿qué vas a decir? No No, 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 no Ahora dices Ahora dices El silencio nunca será una opción Ni lo sabes El silencio otorga Exacto Hazme caso Mejor decírmelo A que no piense nada raro No Piénsalo Piénsalo No Porque Mira, ¿sabes que yo tengo un truco? Sabes que yo A ver, dime Mira Es que ¿Sabes que me da toque Ver tus puertas así, ¿cierto? Sí Dame un segundo Oh Oh Right Yeah, letta Perfetto ¿En serio? Sí Ahora están iguales Ese salto Ese salto no te lo pegas en tu puta vida Sálvintelo Soy todo un atleta Totalmente Lo hago para entrar Lo hago para entrar Atento A ver No No, no De hecho De hecho Las puertas te han hecho una réplica O sea Las puertas te han hecho una réplica Que flipas Este me dolió Este me dolió Ay No, pero es que Yo soy invencible Esto no está viendo nada No, yo soy invencible No sé qué No sé cuánto Oye Que la Gobierno Que la Es que 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 No, pero es que Que no puede Es que Es que Es que Es que Santo Tú 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 Decidiste Quedar Majo Vivo No grites No grites No grites No grites Perdón 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 Me altero Me pongo nervioso Disculpe Me emociono Está peor Que No No Acuerdo Que Me Ah Ah Samael Sí ¿Qué pasa Con Ah Hostia Hostia Es verdad Tú y yo Tenemos que hablar Ayer 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 Creo que lo llamé No me acuerdo Que día Y me habló Al lado del teléfono Así como soplando Vale Y yo le tuve que decir Que mi mente Tiene traumas con eso Y que cuando pasa Hay ataques de pánico Así que Que no lo hiciera Ah Vale Ese punto No me lo habías dicho Sí También te sirve Como dato curioso De por qué Si grites O cosas Así te voy a pedir Que no grites Sí De hecho Ahora Ahora Sí que lo voy a evitar Lo máximo posible Gracias Lo agradezco mucho Ah ¿Qué me va a decir? Sí Que antes se ha pasado A tu padre Por aquí ¿Qué ha dicho? ¿Qué no ha dicho? Porque a mí me tiene enojada ¿Qué no ha dicho? Porque yo no le he pegado Cuatro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Porque ayer lo llamé Para contarle Que me había pasado Los brazos Dije Pasó tal Y tal Y tal ¿No te enojas? Y me dijo Ya ¿Pero te gusta más cero o Anthony? Oye Por cierto Hablando de anoche No hablemos de eso No, 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 no No es sobre eso ¿Te apretiste la chaqueta? Lo supuse Era por si colaba Y le conté ¿Sabes qué pasó esto? Y me sentí así Me dice Ya, pero ¿Te gusta más cero o Anthony? Y yo le dije ¿Qué tiene que ver? Dijo No, es que Es que yo La verdad es que me enojaría Si estuvieras con cero Ahora te comento Ahora te comento Lo que me ha dicho a mí Simplemente para que estés Más enfadada con tu padre A ver No, no Termina tú Y te comento todo No, no, no Sí, cuéntame Es que tiene que ver Con justamente eso A ver Vale Pero Termina Tenía que contar tú Bueno Y Yo le digo Bueno, pero ¿Cuál te gusta más? Y mira Yo le dije Mira, los dos Por igual Porque los estoy conociendo Ay Espérame La maldición de Lipo Y ahora sí Resulta que Perdí el hilo Ah Le dije Los dos por igual Porque los estoy conociendo Y además de que No sé Hay ciertas cosas Que estoy conociendo A cada uno Le dije Por ejemplo Cero es O salir con él Conversamos Nos reímos Cosas así Y Antonia es más De cargarme en la espalda De andar diciendo Olor ruino Olor mucho Andar Piro piéndome Entonces Cada uno tiene Cosas Pero igualmente Los estoy conociendo Y no sé Y no estoy No estoy cerrado Con no ser más gente Menos al viejo ese Que vino Ese no Viejo verde Menos salen Unas birritas Unas birritas Y conversamos más ¿Qué dices? Era ¿Sólo te dijo eso? ¿O dijo más? Sí, creo que sí Eso es lo que me acuerdo yo Vale Se ha pasado antes Por aquí Vale Ah, y dijo Otras cosas raras Pero está lo mismo ¿Ya? ¿Pero sí? Eso ya te lo conté Sí, lo que Lo que quieras contar Obviamente Puedes Y lo que no No te preocupes No, habla Vale Se pasó por aquí Y no te voy a engañar Tenía Tenía Como diría yo Los huevos bien cargados De infado ¿Vale? Vale Entonces Dijo Lo típico de Ey, cero No sé qué Como súper De buen rollo Y yo le contesté Cortante Sin más En plan Bueno, a ver Podría estar mejor No sé qué No sé cuánto Y me preguntó Si era por ti ¿Vale? Vale Y Y claro Yo me quedé así como A ver Como tal Culpa suya no es ¿Sabes? La pobre no ha hecho nada Es cosa tuya Pero bueno Y Le dije Bueno Vale Se podría decir Y entonces Me salta con Ayer me llamó Rayada ¿Rayada? Rayada Sí ¿Qué más? Porque Me dice Me llamó Rayada Y dije ¿Por qué? Me dijo No, porque Creo que Creo que No sé exactamente Las palabras textuales ¿Vale? Pero creo que dijo Rollo No sé qué De entre dos amores Porque no sabe No, no sabe No sé Si dijo ¿Quién le gusta más? O algo así Si entre tú Y el otro El Anthony Creo que se llama Claro Yo me he quedado Con una cara de Y esto Quiero decir Si le gustó a alguien No sería lo suyo Que me lo contase Esa persona ¿Sabes? ¿Qué tienes tú Que ver aquí? Pero bueno Y Y de repente ¿Te acuerdas Que el otro día Me dijiste Es que No, no, no Bueno, yo incluso No, no, no Con cero no No sé qué No sé cuánto Pero si ahora último Me dijo Yo me enojaría Si estuvieras con cero Exacto Exacto Pues yo creo que No sé si es que Me quiere tender una trampa Pero hoy dijo Una cosa Que no me gustó Un pelo ¿Qué dijo? Porque De repente De De no De no querer Que me acerque A su hija Ah Ey Si quieres te ayuda Que ya estuvo Si necesitas Ayuda No sé Ni siquiera Para qué necesito ayuda ¿Te dijo algo más? Eh Si Me contó Te explico Porque Le eché en cara No, no dije Que me le dijiste esto ¿Vale? Pero Le eché en cara Una porción De la frase Porque le dije Bueno Es que la Lo La gente habla Todo Todo el mundo Toda la ciudad Tiene oídos Tengo contactos Y Y Me preguntó ¿Cómo qué? Y le dije Hombre Por ejemplo Como que Yo no podría Protegerla a ella Pero el otro sí ¿Y sabes lo que dijo? ¿Eh? No Yo jamás diría eso Jamás diría eso ¿Cómo voy a decir yo eso? Si además Tú puedes protegerla Mira Estaba Kira Él Y Anthony O no sé quién más estaba ahí Y me dijo Textualmente Anthony Me gusta más Para ti Porque sé que él Te defendería Si te pasa algo ¿Sé o no? Pero eso ¿Eso fue lo único Que te dijo? Después de Después de esto Es lo que yo creo Que es una trampa Porque si no No tiene ningún Puto sentido Porque Me dijo En plan Oye Y si preparamos Una cena Para vosotros dos En mi Penthouse ¿Sabes? Y eso me huele a mí A ratonera No sé si me entiendes Que es como digo yo A ver Vamos a ser sinceros Eres una chica de 10 Eres divertida Eres maja Eres muchísimas cosas Y eres una amiga De la hostia Pero coño ¿Qué manía tiene Todo el mundo con ¿Sabes? Joder Mira Eso ya a mí me tiene cansada Porque me están viendo Como un Yo creo que Ni siquiera como mujer Me están viendo Como objeto Ya Yo también Contesté Cortante Pues exactamente eso De hecho No Mi punto es Solo eso dijo Para tener Hacerme mi recapitulación ¿Eso dijo? Sí ¿Para seguir recordando? Voy a ir a hacer una visita entonces Entonces